Creo que, si, mi característica son esas, un jugador un poco técnico, he visto partidos de Santos, espero poder ayudar en la creación de juego en el medio campo, tratar de crear situaciones peligrosas y que incomodemos al adversario. Sí, mi posición natural es por izquierda, he jugado por derecha, he jugado de extremo derecho, de extremo izquierdo, he jugado de volante defensivo, en medio campo he ocupado todas las posiciones. Me siento más cómodo, por naturaleza, de interno izquierdo por ahí.